Aquí les voy a cantar a mis parientes y amigos Y a mi pueblito natal les piro este corrido Por eso quiero gritar mi bajaripo querido Dicen que soy hombre vago, vago pero muy cumplido Vengo a ver a mi pueblo, a mis parientes y amigos Y a que me toque la banda, viva jaripo querido De toda su ranchería, quiero hablarles un poquito El mero día de la fiesta, estamos todos unidos A que nos toque la banda, viva jaripo querido Dicen que soy hombre vago, vago pero muy cumplido Vengo a ver a mi pueblo, de los Estados Unidos Y a que me toque la banda, viva jaripo querido Por ahí dicen que nací, en un pueblito chiquito Donde conocí a mi esposa, desde que estaba chiquito Dios nos concede la vida, eso es lo que yo le pido Ya con esta me despido, llevo muy grandes recuerdos Si Dios concede la vida, regresaré para enero